Aquí un corte longitudinal, de un cono de lúpulo, fresco. Yo lo que hago es agitar cada 15 minutos, mi macera. Porque macera con bolsa, entonces da lo mismo si tengo falso fondo o no. Los que tengan falso fondo, ojalá metan su paleta hasta que toque el falso fondo, retírenla unos 3, 4 centímetros y esa es la distancia máxima a la cual pueden agitar para no romper la cama que se ha ido formando a medida con el decantar de la caca. Bueno, estamos acá en un nuevo video de RutaCNC.com. Estamos con Denny Conn, de American Brewers Association, que vino, bueno, es uno de los jueces de la segunda copa subamericana de Home Brewers. Además, que también va a ser una charla. Bienvenidos, Denny, a Chile. Oh, muchas gracias. Es maravilloso. Creo que esta es tu primera vez aquí, ¿no? Esta es mi primera vez en Chile. Estuve en Brasil hace unos años, pero esta es mi primera vez en Chile. Estuve en un momento maravilloso y encontré que los homebrewers son lo mismo en todo el mundo. Son muy amigos, abiertos. Y tu tuviste la oportunidad de verificar las cervejas, ¿no? Sí. ¿Tienes verificar las cervejas similares? Ah, sí, casi así. Creo que la gran diferencia fue en la manera que ustedes interpretan los styles americanos aquí. Pero todavía está muy cerca. Pero lo que realmente disfruté, yo estaba jugando a muchos bebés de frutas. Y ustedes tienen tantas frutas y exóticas que nosotros. Hay algunas cosas muy, muy interesantes en ese sentido. Sí. Sí. Bueno, yo he tenido la oportunidad de entrevistar otras personas de los Estados Unidos. Muchos de ellos comparé con cómo era en los años 90, con cómo el movimiento de cerveja actualmente está en Chile. ¿Crees que es similares? Sí, veo muchas similares. Y veo muchas similares en homebrewing, también, entre los años 90 y los Estados Unidos, y lo que está pasando ahora. Yo empecé a ver en los Estados Unidos en 1998. Y estamos empezando a ver una expansión de ingredientes, más variedad de ingredientes, más variedad de ingredientes, más variedad de yeasts y cosas así. Y en los 20 años desde entonces, se ha explotado. Y ahora tenemos craft maltsters en todo el lugar, más variedad de hojas, más compañías de yeasts, más variedad de yeasts. Y puedo ver que eso es donde las cosas están dirigidas, aquí en Chile, también. Creo que en los Estados Unidos, se usan más líquido de yeasts, en vez de... Sí, sí. Yo trabajo mucho con una compañía llamada Y-Yeast. Y-Yeast. De hecho, tienen una llave de yeasts llamada a mí. ¿Y-Yeast 1450, Denny's favorite? Y es una llave de yeasts que salió de mi llave de yeasts y le dio a ellos. Y ellos empezaron a producirlo comercialmente y lanzarlo. Así que, sí, yo usé exclusivamente la llave de yeasts, al menos 95% de la vez. Y creo que la mayoría de los los sepados de aquí también. Así que espero que pueda prevalecer en YA y empezar a enviar más de este camino. Sí, creo que tenemos aquí, no sé si todavía vendan, pero tenemos White Labs. Sí. Tenemos aquí y ahora tenemos Kaita. Estoy hablando de ellos. Sí, no he oído nada de ellos hasta cinco minutos hace. Así que eso es un buen comenzar. Es el tipo de cosas que va a snowballar en más y más cosas. ¿Cuál sería algún consejo? ¿Qué le gustaría darles a los homebrewers en Chile? ¿Un mensaje o algo? Cuidado de que estén divertidos. Si no es divertidos, estás haciendo lo malo. Evaluate cosas y haz tu mente para ti mismo. Mucho de lo que he hecho durante mis 20 años de brewing ha estado probando cosas que otras personas me han dicho y decidiendo si funcionó o no. Así que no solo crees a nadie, incluso yo. Vámonos y pensar en cosas y probar para ti mismo y mantén divertidos. Mantén divertidos y disfrutas de tu cerveza. Eso es todo lo que hay para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Victoria y Galaxy, la cosecha anterior, llegaron casi a los 4.1, 4.2 ml de aceite por 100 gramos. Bueno, sí, que es importantísimo participar de estos concursos, capacitarse las charlas, hablar con cerveceros de otros países, ver cómo está la historia en otros países, porque uno puede aprender mucho. Yo por suerte he tenido la suerte de viajar acá en Latinoamérica, a Brasil, a Argentina, en algunos otros lados, y uno logra ciertos conocimientos que si uno se queda en casa y solo lee libros, no logra. Y bueno, juntarse, animarse a ser un amigo cervecero con el cual te puedas ayudar si un día te falta un maltabase, si un día al otro le falta la levadura o algún lúpulo, yo creo que también es muy importante para generar esa sinergia, para cada vez crecer más a nivel casero. Claro, eso implica también participar de Chile Brewers, inscribirse, así como ustedes tienen. Sí, sí, participar de las asociaciones, participar de concursos, viajar, ir a ver cómo están haciendo concursos o las asociaciones de otros países, como Somos Cerveceros, como el Club de Cerveceros Caseros del Uruguay. Sí, yo creo que es muy importante eso, sí. Ya, pues muchas gracias. Gracias. Bueno, y seguimos acá en RotaCeroCero.com, estamos con Valeria Mena, de la organización de Chile Brewers. No sé si nos puedes contar, Valeria, cómo fue que Chile Brewers está organizando, digamos, esta segunda copa sudamericana. Bueno, se nos ofreció, ya que la copa no había tenido continuidad después de su primer evento, al nosotros lograr la formalización como asociación, se nos dio la oportunidad y nos ofrecieron el llevarla a cabo y nosotros lo planteamos como un lindo desafío y realmente fue una aventura. Hoy en día es una realidad, ya prácticamente estamos finalizando y ha sido maravilloso. O sea, yo creo que hay cosas que podríamos haberlo hecho mucho mejor probablemente, pero hoy en día todo el mundo, por lo visto, ha tenido muy buena crítica. Así que... Claro, estamos ya en el último día y hubieron dos días de competencia, ¿cierto? No sé cuál fue la cantidad de etiquetas que participaron más o menos. Voy a hablar solamente de las muestras que llegaron aquí físicamente, que obviamente estaban inscritas. Llegaron 82 y fueron evaluadas 81, en realidad, porque una tuvo que ser descalificada. ¿Y qué tal tuvo un poco, no sé si se puede saber un poco del feedback que hubo? Porque, bueno, ustedes retengieron un poco a los estilos, ¿cierto? Pero eran seis, me parece, solamente estilos. Claro, se planteó el reducir, en realidad, a seis estilos la competencia. Una, porque pensamos que al hacerla demasiado extensa, podrían haber llegado a una cantidad demasiado importante de muestras que quizás no hubiésemos podido cubrir, ya que el evento era a nivel sudamericano. Entonces, podría haber sido que... ¿Cómo traernos un cargamento de mil botellas desde Brasil? No sé, hubiese sido complicado. Y lo otro es que igual el cervecero casero se adapta. Busca la manera de cómo lograr una receta. Bueno, el feedback fue parte de 18 jueces que participaron en la competencia. Tantos nacionales, venían de Uruguay, Perú, Argentina, Brasil. Todos trabajaron en un grupo los dos días, el mismo grupo en dos días, lo cual, al parecer, funcionó muy bien también. También, bueno, tuvimos que hacer Best of Show y Miniboss para lograr clasificar las medallas y también el premio al mejor cervecero y la mejor cerveza. Tanto ellos, ellos ya tienen la preocupación de, obviamente, hacer un buen feedback al cervecero, pero también detrás del equipo estaba revisando constantemente qué era lo que iba llegando de vuelta de las mesas. Por lo tanto, esperamos que, efectivamente, la persona que participó esté contenta con lo que se les va a decir. Siempre con un ánimo no de ser peyorativo ni de tirar para abajo, como decimos en Chile, a la persona que está tratando de aprender, sino, al contrario, motivarlo a que todas aquellas falencias que a lo mejor se han detectado puedan significar en un futuro una mejora. Y es lo que se trata de aconsejar también con ese feedback. Sí, a mí me ha parecido súper interesante también que tengan esta jornada de conferencia, que es como el broche de oro, digamos, para finalizar, digamos, esta Copa. Y eso también, la pregunta que yo tengo es, ¿qué se viene más adelante? Digamos, ¿piensan realmente repetir esta experiencia? Como Copa Sudamericana tendríamos que esperar nuestro turno, porque claramente esto va a tener que rotar a otro país. Que en nuestros planes, el hecho de ya haber concretado una situación como esta, creo que podría facilitarnos el lograr una Copa interna, una Copa a lo mejor a nivel nacional. La idea es que Chile Brewers también crezca a nivel nacional, entonces puede ser competencias regionales o puede ser competencias... Da para mucho, en realidad. Da para soñar y que ojalá resulte todo lo que nosotros pretendemos como seguir trabajando. Sí, yo creo que es una bonita experiencia y, bueno, aprovecho también de felicitarlo, digamos, de poder, digamos, realizar esto. Por ahí habíamos algunos que ya nos emocionamos porque vimos que efectivamente resultó y fue una realidad, realmente ya por ahí salieron algunas lágrimas, así que todo súper bien. Bueno, me imagino que cualquier persona, bueno, que quiera ser parte de Chile Brewers puede encontrar información en chilebrewers.cl. Así es, puedes escribirnos un correo a chilebrewers.com consultando o puedes ingresar a nuestra página, completar el formulario que se encuentra en el área de contactos y reenviarlo también a chilebrewers.com. Hoy en día la inscripción no tiene un valor, es gratuito, muy pronto eso a lo mejor la modalidad va a cambiar, tampoco va a ser una cosa descabellada, va a ser algo totalmente coherente a lo que nosotros trabajamos como principios también, como asociación sin finales de lucro, así que no va a ser un tema tampoco de preocupación. Claro. Ya, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias. 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 Gracias.